Falsa alarma sobre Kylian Mbappé, ayer se reventó la nariz al chocar con el hombro de un jugador de Austria, pero no peligra su Eurocopa, y esto va a ser divertido de contar porque las portadas te muestran todo lo contrario. Portada ridícula, valga la redundancia, en un mundo deportivo, noticia de mercado un poquito cogida con pinzas en el diario Sport, y nuevas obras dentro del Santiago Bernabéu, que nadie se alerte, que nadie se ponga nervioso, tienen que ver con el césped, que tantos problemas ha ido dando y que parece que el Real Madrid ha podido encontrar ya la solución. Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hoy os dejo que me digáis que tengo cara de sueño porque he dormido tres horas. Tres. Póritas he dormido, vamos a darle las gracias a la heredera, que tenía ganas de fiestones, fiestona a las 2 de la mañana, fiestona a las 4 de la mañana, fiestona a las 5 y pico de la mañana, y ahí estaba jiji, jaja, no sé qué tal. Ha sido una noche, ha sido una noche toledana. Hoy estoy haciendo el vídeo portadas en la reserva. Estoy en la reserva aguantando como un titán, pero bueno, peor está Mbappé. Ahí está, yo me quedo con eso. Peor está Mbappé. Dios bendito, qué porrazo se pegó ayer. Nunca mejor dicho porque aquí en España la nariz también se la conoce como porra, ¿no? Pues se ve un porrazo terrible. O sea, las imágenes que salían eran pues eso, la nariz desviada, que yo en el directo que hicimos de la pizarra dije que me recordaba a aquella falta famosa de Roberto Carlos contra Francia, que hizo así un efecto tremendo para acabar siendo gol. Pues eso me parecía eso, la nariz de Mbappé. Digo, como se le siga torciendo tal, va a hacer una rotonda a la nariz de Kylian Mbappé. Tremendo, eso tiene que doler. Eso tiene que doler. Una auténtica barbaridad. Pero, como os digo, falsa alarma porque enseguida se lo llevaron al hospital. Había mucha preocupación en Francia, evidentemente, por la salud de su jugador y por el futuro del jugador dentro de la propia Eurocopa. Ya sabéis cómo funciona esto. Empezaban esto en los programas españoles, ¿no? Cuidado porque si Mbappé se cae de la Eurocopa, obligará al Real Madrid a querer deje ir a los Juegos Olímpicos, tal. Lo que va a ser Mbappé en España, ya lo sabéis. Va a ser una máquina de generar contenido cada minuto. El problema es que yo tengo la sensación de que los medios de comunicación quisieron sacar las portadas demasiado rápido. Es decir, a las doce y pico de la noche, una cosa así, una menos algo, ya estaban casi todas las portadas publicadas. Teniendo en cuenta que Mbappé estaba en ese momento en el hospital. Yo, que ya he visto cómo ha habido momentos o días en los que las portadas han salido un poquito más tarde porque había noticias, porque había no sé qué tal, no le habría costado nada a la prensa esperar una horita más, aunque fuera, para ver qué pasaba con Kylian Mbappé. Lo digo porque las portadas hoy no es que hayan envejecido mal, es que ya no valen. Literal. No es que a las doce del mediodía, a las tres de la tarde, no, no. Ya no valen las portadas de la prensa hoy. Y va a ser bastante curioso. Os voy a mostrar por qué. Pero antes, noticias sobre el césped del nuevo Bernabéu que publicó el diario Marca. Arranca la operación del nuevo césped de Santiago Bernabéu y un cambio de huella en el fondo norte. El Real Madrid ha comenzado con el nuevo proyecto para el hipogeo blanco. Tal y como adelanto, Marca. La noticia publicada en la tarde de ayer dice lo siguiente. El Real Madrid ha dado el pistoletazo de salida para dar comienzo a la nueva, o a la operación, mejor dicho, del nuevo césped de Santiago Bernabéu. Un cambio que adelantamos en Marca la semana pasada. Un minucioso proceso que pretende dar carpetazo a la polémica surgida con el césped del Coliseo Blanco tras las palabras de Pepe Guardiola después de la ida de los cuartos de final de la Champions. Un nuevo proyecto que quiere recuperar la excelencia que ha acompañado siempre a la alfombra del Bernabéu. Y es que de los cinco cambios de césped que se llevaron a cabo en la temporada 2022-2023, se pasó a un verde que dio mejor resultado en la 23-24, pero que empezó a perder calidad con el paso de los partidos. Así las cosas. El club blanco pretende ahora plantar las semillas y cuidar su crecimiento desde cero en el famoso hipogeo, la obra arquitectónica que ha convertido a Florentino Pérez en un pionero en lo que a infraestructuras deportivas se refiere. Y dicen primera fase del proyecto y un cambio de huella. Esto es importante y es interesante. Una vez retirado el césped de la temporada pasada, la primera fase del nuevo proyecto se pasará a nivelar el terreno con una arena que viene acompañada de materia orgánica para poder plantar las semillas encima de las seis planchas que conforman el hipogeo blanco. Con esto pretenden cuidar hasta el más mismo detalle y regular en lo máximo posible las condiciones del césped. Además, coincidiendo con la retirada del césped del Bernabéu, los operarios del club banco seguirán con el cambio de huella del segundo anfiteatro del Fondo Norte. En esta zona del estadio se está llevando a cabo una enorme transformación, ya que se tiene que cambiar por completo la huella de la grada que permita la instalación de los nuevos asientos plegables que se van a colocar en la totalidad del estadio. Un proceso de encofrado utilizado en la construcción para dar forma y soporte temporal a las estructuras de hormigón para cambiar la geometría por completo del estadio. Y luego ya se mete en temas de los palcos BIMS del Santiago Bernabéu, que eso no nos interesa, salvo que alguno de vosotros me quiera conseguir un palco BIMS en el Santiago Bernabéu. Consideraba que esta noticia la tenía que traer al canal porque es bastante importante lo del césped del Bernabéu. Ha estado dando problemas en los últimos meses, problemas con los que ya se contaba dentro del propio Real Madrid por aquello de que las obras del Bernabéu, todo lo que se está trabajando, iba a sufrir un pequeño deterioro del césped, pero que al parecer de cara a la próxima temporada ya va a estar arreglado. De todas formas, yo aquí siempre digo lo mismo. Tenéis canales bastante interesantes en YouTube Real Madrid que siguen el día a día de todo lo que ocurre en el nuevo Bernabéu en cuanto a obras, césped, conciertos, etcétera, etcétera. Uno de los canales es Ruido Bernabéu. No, Ruido Bernabéu no. Ruido Bernabéu no, que luego llora. Pero tenéis a Mario el de Jesús, evidentemente. Tenéis a Edu de Fanáticos Real Madrid. Para mí son los dos canales de cabecera, que luego hay más, evidentemente. Pero podéis acudir a ellos para el tema de las obras del Santiago Bernabéu y esta actualización del césped, que seguro que ellos lo van a tratar bastante mejor en sus respectivos canales. Por cierto, abro paréntesis, esta noche en el canal de Ramón Álvarez de Moncreo, después del partido de Portugal, que es a las 9 de la noche, Ramón, Iñaki y yo en directo para hablar de lo sucedido en la jornada de la Eurocopa, para hablar un poquito con vosotros y así hacer algo diferente. Dentro de, no sé si sea mañana o pasado, iremos al canal de Iñaki. La semana que viene vendrán ellos a mi canal. Cierro paréntesis, portadas de la prensa madrileña. Diario As, sangre, sudor y lágrimas. Francia gana con apuros a Austria con un autogol de Weber, pero pierde a Mbappé con una fractura en la nariz. El jugador pasa por el quirófano y su continuidad en la Eurocopa es una incógnita. Hoy se juega, hoy debuta mejor dicho, Turquía y dicen la presión popular lleva a Arda Guler a la titularidad. Como digo, la presión popular y que Arda Guler es buenísimo, si no, evidentemente por mucho que haya presión no lo pondrían. Ayer en otros resultados de la jornada, Rumanía 3, Ucrania 0 con un mal partido de Lunín y Bélgica 0, eslovaquia 1 con Romelu Lukaku haciendo lo que más le gusta, que es fallar ocasiones. Arriba, Fernando Alonso en una entrevista al diario As, no pensaba tener una segunda era tan larga. Siempre tuve la suerte de poder elegir. Aston Martin fue quien más me quiso. Abajo, histórico Cristiano. El exmadridista se convertirá hoy en el primer futbolista que juega 6 Eurocopas. En la Liga, segundo adiós de Sergio Ramos. El central comunica al Sevilla que deja el club un año después de su regreso. En baloncesto, Ezonja elige el Madrid. Renovará con el club blanco tras rechazar al Barça, que se siente utilizado. Y Mendy Libar comenta, no fue justo que me echara el Sevilla. Y en el diario marca, Mbappé, del debut al hospital. Se rompe la nariz, pasa pruebas para ver si debe operarse y la Eurocopa corre peligro. Arriba, Una y Simón. Vamos a llegar muy lejos. El portero asegura que España no tiene techo si mantiene el nivel exhibido en la goleada ante Croacia. Abajo, sobre el Real Madrid, Mendy Davis, pulso sin resolver. El lateral izquierdo del Real Madrid sigue pendiente del futuro de ambos defensas. Sergio Ramos deja el Sevilla. Hoy se despide y su futuro está en la MLS. Y en tenis, Alcaraz ya pisa la hierba. Debuta hoy en Queens, mirando a Wimbledon. Bueno, ya habéis visto las portadas de A's y de marca. Pues es el momento de decir que han envejecido mal, muy mal y muy pronto. Porque Mbappé no va a ser operado y no peligra su Eurocopa. De hecho, aquí lo tenéis en la propia página web del diario marca. Mbappé sufre una fractura de nariz, pero no será operado y se le confeccionará una máscara. El presidente de la Federación Francesa confirmó en RMC que no pasará por el quirófano. Y dice en una noticia firmada por Pablo Polo, problemas para Kylian Mbappé y para Francia, pero las últimas noticias son esperanzadoras. El de Bondi hizo saltar las alarmas en el debut de Francia en la Eurocopa de Alemania. Y es que, tras un golpe fortísimo con Kevin Danso en los minutos finales, con el partido apretadísimo, se marchó lesionado y con la nariz visiblemente afectada. Minutos después, se confirmaba la mala noticia de que tenía la nariz rota. Pero pasada la medianoche, el presidente de la Federación Francesa rebajó las alarmas, confirmando en RMC que el futbolista no pasará por el quirófano y podría estar listo para jugar la próxima jornada contra Países Bajos. Según apuntaron en RMC, el futbolista podría llegar al partido el viernes y lo haría con una máscara. Él, de momento, se lo toma a broma y eso es una buena señal. Aquí tenéis el tuit de Kylian Mbappé diciendo alguna idea sobre máscaras, más o menos la traducción es esa, estaba tomándose la cachondeo y ya anunciando a sus seguidores que le iba a tocar jugar con una máscara el próximo partido con la selección francesa. El comunicado de la propia Federación reza lo siguiente. Kylian Mbappé regresa a la concentración del equipo francés. Kylian Mbappé sufrió una fractura de nariz durante la segunda parte de la Austria-Francia disputado este lunes en Düsseldorf. El capitán de Francia fue atendido en primer lugar por el personal médico y el doctor Frank Legal, que le diagnosticó una fractura de nariz. El diagnóstico se confirmó durante los exámenes de rayos X en el hospital de Düsseldorf. Kylian Mbappé ha regresado al campamento base de la selección francesa. Recibirá tratamiento en los próximos días, pero no se someterá a cirugía en un futuro inmediato. Y acaban con este párrafo. Se confeccionará una máscara para que el número 10 de la selección francesa pueda esperar su regreso a la competición tras un periodo dedicado al tratamiento. Yo no sé si el viernes Mbappé va a estar disponible para jugar, la verdad, porque según he estado leyendo me he estado intentando informar de esto un poquito, porque como nunca me han roto la nariz lo más que me ha pasado es algún rasbuño tal, ayer la heredad por cierto casi se la rompe y se pegó otra que se pegó un porrazo ayer tremendo. Madre mía, estos niños a estas edades son insoportables. Pues que lo mismo tiene que estar siete días, una semanita de casi reposo absoluto de mínimo contacto en esa zona del rostro y eso le impediría, digo yo, jugar contra Países Bajos pero bueno, lo veremos, quedan todavía tres, cuatro días para ese encuentro. La noticia evidentemente es que Kylian Mbappé no será operado, al menos de momento y podrá disputar lo que resta de Eurocopa, quitando que a lo mejor ante Países Bajos está en el banquillo. Pero vamos, que veremos, lo único que falta por ver es si le tienen que operar pues ya después de la propia Eurocopa, cuando vaya a iniciar sus vacaciones antes de incorporarse a la disciplina del Real Madrid para hacer la pretemporada. Y luego sobre el resto de noticias que había, las portadas de As y de Marca la marcha de Sergio Ramos a la MLS, bueno pues yo antes de Ramos siempre voy a decir lo mismo mejor central que yo he visto en la historia del Real Madrid yo creo que hizo lo que su corazón le pedía jugando un añito más en el Sevilla para terminar de cerrar el círculo y no lo hizo mal, ha sido un buen año de Sergio Ramos que contrasta con el mal año del propio Sevilla y ahora parece que va a ir a la MLS bueno, pues que tenga toda la suerte del mundo. Y luego en cuanto a de Mendy, Davis, tal vamos a ver, ¿no? ¿Cómo encara el Real Madrid todo esto? Porque lo hemos hablado ya en el canal, el otro día hice un vídeo sobre la operación salida con mis sensaciones. Yo creo que el Real Madrid no tiene prisa por vender a Mendy pero si llega una buena oferta por Mendy se la trasladarían y le dirían haz lo que consideres. Es decir, yo que sé, treinta y pico millones estoy tirando un triple, me la estoy tirando muy larga, yo lo sé. Por Mendy sabiendo el tema de edad, cuándo acaba el contrato y tal yo creo que el Real Madrid en ese caso sí que se la trasladaría al jugador y luego supongo que intentaría acelerarlo de Alfonso Davis pero el Real Madrid está contento con Mendy, Carlos Ancelotti está contento con Mendy creo que todos estamos contentos, sobre todo con la segunda parte de la temporada que ha hecho Mendy, que ha sido fantástica y ha jugado a un gran nivel así que prisa porque se vaya a Mendy para que venga Alfonso Davis yo al menos no tengo, y mira que si me das a elegir, elegiría a Alfonso Davis pero cero dramas si la próxima temporada miro la plantilla del Real Madrid y está Fernández Mendy y no el futbolista del Bayern. Portadas de la prensa catalana Diario Sport, Mbappé al hospital Kylian Mbappé se rompió la nariz en el tramo final del debut de Francia a la Eurocopa y podría perderse varios partidos el combinado francés sufrió y acabó pidiendo la hora para vencer en su estreno a la selección de Austria arriba en baloncesto, Ricky Rubio, adiós al Barça y rumbo a la Peña no seguirá en el club blaugrana, apuntan la Peña para la gente que no lo sabe es el Juventud de Badalona, creo abajo el Barça necesita una venta express antes del próximo 30 de junio y te lanzan nombres aquí como Seriño Des, Lenglet, El Gaiser García Sufate, Oriol Romeo, etcétera, etcétera, etcétera y por último en fútbol femenino el Barcelona anuncia el fichaje delantera Ewa Payor, no sé si se dice así que firma por tres temporadas y la portada ridícula de Mundo Deportivo encuesta Mundo Deportivo a los socios Sí, a Flick y a Nico los socios del Barça creen en su mayoría que el alemán será un revulsivo Williams es el fichaje que prefieren 26,3% de los votos seguido de cerca por Joshua Kimmich y los jóvenes arrasan Lamine, Kubarsí y Fermín reciben las mejores notas abajo en un faldón negro con letras blancas Zeferin elogia a Lamine Yamal, es el mejor joven del mundo y le ficharía si pudiera en golf segundo mayor para Bryson de Chembe que bien, que bien leo hasta sin saber lo que estoy leyendo en vela la Copa América visita Madrid baloncesto Blossom Game en la órbita azulgrana y ya arriba la roja estrecha lazos en la Eurocopa con una comida antes del trascendental encuentro contra Italia del próximo jueves con la primera plaza del grupo de juego y un autogol da el triunfo a Francia y Mbappé se marcha sangrando mira, dentro de lo ridículo que es la portada de Mundo Deportivo por lo menos son los que menos se han pillado los dedos con Mbappé aquí todos el más optimista te decía se va a perder unos cuantos partidos el otro te decía ya directamente se va a operar peligra la Eurocopa tal el mundo deportivo han cogido han dicho se ha ido sangrando circula se ha ido sangrando y ya está tampoco nos vamos a liar bien ahí todo lo demás mal ¿qué clase de portada es esa? ¿qué clase? pero ¿desde cuándo se hace una portada por una encuesta que le has hecho a cuatro paisanos desde tu página web o como sea o por Whatsapp o por Telegram o por donde quiera que le hayas hecho pero ¿desde cuándo que sea una portada de eso? yo es que ya imagino que aquí hay un entramado financiero un laberinto de todo ahí entre el Fútbol Club Barcelona y Mundo Deportivo que le ha dicho la portada haced una encuesta haced una encuesta como hacéis lo que yo os diga y ponéis lo que yo os diga en portada haced una encuesta y a cada persona que accede a hacerle una encuesta le cobráis dos euros chu euros le cobráis dos euros ¿vale? o sea hola somos de Mundo Deportivo te llamamos para hacerte una encuesta para valorar la temporada del Fútbol Club Barcelona y fichajes de cara a la próxima ¿te interesa? sí son dos euros y con los dos euros vais llamando a todos los a todos los alquillo barrios también aunque sea del Madrid a lo mejor te responde la encuesta y con lo que saquemos vamos a por un fichaje es decir el crowdfunding que pidió J. Jordi pues lo vamos a hacer nosotros pero bien con la prensa tradicional la prensa tradicional al rescate del Fútbol Club Barcelona dos euros y si traen a más familiares a votar en la encuesta le hacemos precios es decir dos euros para ti si traes a tu mujer un euro a mayores y si traes a los hijos los hijos no pagan pan ¿esto qué es? carnet de familia numerosa lo hace gratis y un McDonald's gratis tan una cosa de locos entonces empezaron el Mundo Deportivo a hacer ahí y venga encuesta y otra encuesta y otra encuesta y otra encuesta y otra encuesta consiguió un dinero llamaron a la puerta la puerta entusiasmado estaba haciendo malabares con los canapés haciendo así tiki 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 venga va ¿a quién fichamos? ¿cuánto dinero hemos conseguido con esto? por Dios que estoy nervioso cojo el teléfono ya estoy llamando a Jorge Méndez ¿cuánto dinero tenemos? ¿para qué nos da el dinero que tenemos? y le cogieron y le dijeron para una toalla para la playa ¿cómo? una toalla una toalla hemos visto en Amazon que hay unas toallas por 30 euros de estas extras extra largas extra largas extra largas o sea cabe toda la familia en la toalla ¿eh? yo que no sé por qué estoy hablando para allá si están hablando por teléfono pero bueno cabe toda la familia en la toalla salvo que en la familia estar un poquito pasados de peso una toallata una toalla es que yo no puedo presentar una toalla en el Camp Nou como fichaje como que no si abrazaste un maniquí pues también es verdad la toalliña la toalliña el extremo que necesitamos pam ahí está y coge mundo deportivo entonces y se saca una portada en la que te dicen que los aficionados del Barça quieren a Nico William vale ¿y quién lo paga? pregunto pregunto ¿eh? como si como si yo ahora mañana me saco una miniatura en el canal y pon los suscriptores quieren que Killo Barrios cene con Scarlett Johansson y en segunda opción Marjot Roby vale pero se complica ¿no? quiero decir no es demasiado real a lo mejor Scarlett Johansson no quiere a lo mejor Marjot Roby no quiere o a lo mejor Killo Barrios tampoco es que tiene dinero para afrontar una cena con Scarlett o con Marjot salvo que me quieran llevar que te digo yo al figón de Recoletos al café al restaurante El Norte en la Plaza Mayor de Valladolid unas tostas en la Cárcava que pueda ir yo que sé a la Criolla que pueda ir a la parrilla de San Lorenzo bueno eso sí que está dentro de mi presupuesto pero no se me ocurriría hacer esta chorrada queridos amigos del mundo deportivo que se me la vena del cuello hijo de verdad estáis caninos de verdad caninos estáis inventaros un rumor que vivís de eso joder cuélame lo de Kimmich otra vez cuélame a Haaland yo que sé cualquier Julián Álvarez se quiere ir Julián Álvarez nos interesa Julián Álvarez pero no esto joder que no puede ser hace como los amigos del diario Sport que ayer ya sabéis David Bernabéu el periodista más limitado del mundo del deporte o del periodismo deportivo cogió y en el programa que tiene los lunes en el diario Sport dijo esto el Manchester United ha ofrecido 30 millones de euros por Fermín López la respuesta del Barça Fermín no se toca bueno a ver Fermín no se toca quiero decir ya veremos si se toca o no se toca chaval a lo mejor él luego en su intimidad hace ahí una y ya y él pues oye yo ahí ni entro ni salgo que haga lo que quiera con su cuerpo pero pero si tú te metes en transformar y ves el valor de mercado de Fermín López sorpresa 30 millones de euros casualidad puede ser pero a mí me suena más a oye que contamos aquí yo que sé una oferta por algún jugador que no hayamos dicho Fermín Fermín y cuánto ponemos mira a ver cuánto pone en transformar de cuánto vale 30 millones no sabe el Manchester United ni quién es Fermín López primero porque es un club disfuncional el propio Manchester United y no sigue a jugadores que podían dar y luego porque Fermín López a lo mejor no es lo que vosotros estáis empezando a decir que es y mira que me parte de lo más destacado o lo más potable de toda la purría que sacáis salió tras año no a la altura de la milla más ni mucho menos pero sí muy por encima del Kaiser García y compañía pero bueno que esto esto es lo que hay este tipo de noticias ahora resulta que el Barcelona sigue rechazando millonadas 100 por Rafinha 100 por el otro 80 por ahora un Jotelita por Fermín pues sí que le va bien al Barça sí que le sobra el dinero y más con las encuestas del mundo deportivo ¿a quién queréis bichar? a Nico Guglias y luego a Kimmich a tomar por saco portada así vienen hoy amigos las portadas de la prensa y ha quedado un buen vídeo y mira que tengo sueño no os podréis quejar no os podréis quejar gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente día